Quiero hacerles una broma donde les voy a cobrar todo, literal, todo Les voy a cobrar comida, Airbnb, todo Airbnb Sí, está súper, o sea, cinco está súper Sí, por cada quien, ¿eh? ¿Cómo? Cinco mil cada quien, es lo que tendremos que pagar para que me lo den Ah, por nosotros Sí Ay, gracias Sí, pero no, no, no ¿Cómo? O sea, fueron unos 800 Pues sí, pues váyanse ¿Cómo nos van a correr así? Yo no les estoy corriendo, ustedes, les de que se van a ir Váyanse, váyanse Hey, ¿qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar para todos ustedes Y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario Aguilar Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque traigo un nuevo video para ustedes Y es otra broma El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México Me voy a quedar en una casa que renté por acá en Ciudad de México Pero no me voy a quedar solo Se van a quedar conmigo mis amigos de la pedacera que aquí les dejo una foto Y el día de hoy decidí porque yo llegué primero porque hashtag puntual y ellos llegaron ya un poco más tarde Su avión llegó más tarde, su avión llegó más tarde y ellos ya no nos vimos ¡Acompáñenme! Tengo dos cámaras Mueble, no sé, no sé, no sé la verdad, así que espérenme tantito Me acaban de mandar un mensaje de que ya están aquí Entonces lo que voy a hacer es salir por ellos y ahorita lo que voy a hacer es que ya me mandaron un mensaje Me dijeron que ya están aquí, entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar por ellos porque hay una recepción Tenemos que ir a registrarnos, bla, bla, bla Y ahorita regreso Ay, sí, está bien bonito, ¿eh? Sí Mira que te quedó malísimo Les dije ¡Hola! La tardísimo Ay, no, horrible, cansada ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien, ustedes? Bien, cansados ¿Qué fueron? ¿Pero no se fueron? No, es que como hacer unas fotos, llegando, llegando unas fotos Sí Para el Instagram y para redes sociales Pero es que el vuelo también se nos retrasó, entonces llegamos a darle a la foto Y por eso tu tía anda bien producida No, está bien, pues aquí es donde nos vamos a quedar, lo padre es que tiene pues todos los cuartos ¿Cuántos cuartos son? Son tres, uno para cada quien Ah, está súper Pues lo que te decía el de los cinco mil del Airbnb Sí, está súper, o sea, cinco está súper Sí, por cada quien, ¿eh? ¿Cómo? Cinco mil cada quien, es lo que tendríamos que pagar para que me lo den No, que me quedó cinco entre todos ¿Cómo? O sea, cinco todos y cinco nosotros, ¿no? No, cinco, ¿costó 15 mil pesos la casa? ¿15? ¿15 mil? No, habíamos quedado que en cinco, o sea, cinco Es que tú me dijiste que con cinco mil, con cinco mil está bien, entonces yo dije, bueno O sea, cinco mil, ella cinco mil, tú cinco mil No, no, o sea, cinco mil Entre nosotros Entre los tres Entre los tres Ajá, o sea, casi dos, o sea, uno, uno quinientos más o menos, mil quinientos y así Puta, ¿no? Es que me costó quince mil el lugar, y ya lo pagué, entonces para que ustedes me den los diez mil O sea, es que, o sea, diez mil entre nosotros dos está muy, muy elevado, ¿no? Pero, pues, ¿qué hago? Pues Ya no se puede cancelar, ¿no? Ya estamos aquí, güey, ¿cómo se va a cancelar? No, pues ya Pues sí, pues ya te lo pagamos al rato tú Pues ya te lo, te lo pago O sea, ahorita, pues te lo puedes hacer, lo transfieres, ¿no? Pues es que no tengo para transferir Pues entonces nada más deje que sacamos Pues ya mañana ¿Pero no lo traen ahorita aquí, ahorita? No Digo, es que no me gusta andar cargando dinero a mí Sí, pero pues si ya sabían que íbamos a estar aquí O sea, sí, o sea, yo traigo, pero, o sea, lo que iba a ser los cinco mil, pues, de nuestra parte O si quieres, o si quieres que te dé eso y ya nada más te restan No, pues mejor denme los diez todo junto O sea, es que yo no voy a andar con, no voy a andar con diez mil pesos en la calle, ¿cómo crees? O sea, igual y te dieron la cara porque sí está No, pues es que lo hice por la aplicación Pues lo que cuesta O sea Es que es un, es un departamento en Ciudad de México, güey, aquí es caro Pues si quieren, para que decirles cuál va a ser su cuarto Yo agarré el del fondo y aquí están los otros dos Nada más que entre ustedes dos chin shampoo Porque uno tiene baño y otro, ¿no? Ah, yo me quedo con el del baño O sea, cinco Pues sí, pues para que Son, son dos de este lado Lo que pasa aquí, voy a aprovechar que se metieron al cuarto Cada cuarto sí tiene tele, chiquita, tele chiquita Las dos teles de, la tele del cuarto De los dos cuartos Están en mi cuarto, las metí a algo Este se vio más real Porque el cuarto sí tiene un closet grande Entonces, metí las tele Les voy a decir Que renté las teles Que hablé con la muchacha del Airbnb Bueno, de la casa Y que me va a rentar las teles Por dos mil pesos Y se los voy a cobrar A ver qué me dicen No sé cuánto tiempo vayan a tardar Allá dentro de su cuarto No creo que quieran salir Pero ahorita Encargué comida hace rato Y ahorita va a llegar la comida Cuando llegue la comida Va a ser mi pretexto para que salgan del cuarto Y aparte, les voy a cobrar la comida Eso es lo que va a pasar Chuladas Este Ya los dejé en el cuarto Mario Mande Oye, este Porque no hay tele en los cuartos ¿Cómo que no hay tele en los cuartos? O sea, mi cuarto no tiene tele ni nada ¿El niño sí tiene? O sea, está muy básico en mi cuarto O sea, no tiene ni tele No tiene ¿Y el de Regina? ¿Puedo ver tu cuarto? ¿Sí? ¿Puedes checarlo? ¿Sí? Guau Oye, Mario Mande O sea, pero ¿por qué estamos pagando lo mismo si el tuyo está enorme? Porque vamos a usar las amenidades en general O sea, sí, pero el tuyo tiene mueble Y tiene tele Y tiene todo O sea, y el mío no es nada Pero yo ya les mandé a pedir la tele O sea, el mío ni tiene baño El tuyo tiene baño El de Regina igual tiene baño O sea, no se hace justo que Que paguemos lo mismo Pero estamos usando toda la casa Ahí nada más vas a dormir O sea, sí, pero o sea ¿Y qué baño uso? El de aquí afuera Aquí hay un baño Pues si no, ya compartimos este de baño a nosotros Pero no tiene O puedes usar el baño con ella O sea, no tiene ni regadera Pero puedes usar el de ella Te dice que lo pueden compartir O sea, pero es que no se hace justo Pero ¿por qué? O sea, tú tienes todo Tú tienes baño Tienes cama Tienes mueble Tienes tele Pero ¿y qué tiene? Y estás pagando nada más cinco O sea Pero ya No, pues nada más O sea, nada más digo, pues Chuladas Ya pasó un rato Un muy buen rato Y no han salido Son las Ay, no se ve Ay, no se ve Ya son las ocho y media O sea, ya Casi nueve de la noche No han salido Pero ya me avisaron Que la comida ya está abajo Entonces Voy a ir por ella Ahorita vengo Y con este pretexto Voy a hacer que salgan del cuarto Porque siento que están Bien perrados conmigo Así que Ya no sé Cómo Proseguir con la broma Porque siento que Desde el principio Ya se sintieron Pero lo voy a terminar No han salido Gabriel ¿Qué? Hey, ¿qué fue? Traje Pedí comida para que ya comen ¿Qué pediste? Boneless Ah, super ¿Sí les gustan los bols? Sí, sí me gustan Ah, pues por si ¿Y si va a refinar? Pues sí, va a comer todos Va Ahorita vamos Ok Refina Claro ¿Y qué? Se puso muy intenso Tiktok Ya está bien diferente O sea, crecieron un montón Pero gente así De rapidito De repente Sí Pero tú igual Crees un chingo Gracias No, es que tienen ¿No? Sí, pues es el YouTube Y todo ese rollo Pero si he grabado Con bastante gente Ni tanta, ¿eh? Pues con ustedes Con Fontes Con... No he grabado Con muchísima gente Ahora grabaste con esta... ¿Y ahorita no vas a grabar con nadie? Pues no traigo plan No traes plan ¿Ya acabaron? Ya Yo ya no quiero Yo ya hasta dejé este pedacito Ya no quiero Si estaban buenas Aparte se te enfrió Se te enfrió ya La neta, la neta Si estaban buenas ¿Dónde la compraste? En el Eats Las encargué por el... Ay, pero tú no comiste ¿No tienes hambre? Es que yo comí Antes de que llegaran Y yo era antes de este vino Por eso yo compré estas para ustedes Ah, para nosotros Sí Ay, gracias Sí, pero no, no, no ¿Cómo? Fueron 800 ¿De qué? De la jalita O sea, pero tú la estabas invitando No, no, no Yo ya comí O sea, la pediste Para que nosotros Nosotros Comieran Comí Por eso nos hubieras preguntado Ajá Sí, pues sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tan cara Pero ya comieron Pues pensamos No, pues nos invitó a Mare No, qué buena onda 800 pesos esto Pues es que son dos paquetes Pues sí, pero tampoco La langosta Pues es que yo no tengo la culpa De que tú estés bien caro aquí Ay, pero igual Y le buscas Pero hay cosas caras Sí Sí, claro Mira, unos tacos mínimos Yo no, yo como Así Ay, si nos va a ir el presupuesto Mayo Para que usted también Me lo paguen ¿Ahorita? Pues con lo que llevan O sea, los 10 Más 800 ¿Qué? No, está bien O sea, no puedo O sea, pues ya comimos Ya ni modo de decirte No, pues se lo regreso Ajá, ya no la comemos ya ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué tiene de malo? Pues no ¿Qué tal? ¿Qué para ustedes? No te hubieras preguntado Oigan, voy a pedir esto Va a salir tanto Sí, pero es que Pues desde que llegaste Te estás quejando Y yo estoy como tratando De arreglar las cosas ¿Entonces qué se queja? Y sobre lo que me dijiste De lo de las teles Ajá Ya hablé con la señora ¿Y? ¿Qué te dijo? Pues que Pues Que sí tiene las teles Y pues Pero las renta Ajá Y ya se las renté Ya nada más Ustedes me dan el dinero Y ahí ya me las va a traer Pero o sea, rentado ya O sea, tú la has rentado Pero eso ya debería de estar O sea, todavía Aparte de los 5 mil Vamos a pagar La renta Sí, es que la renta Pues es que la renté Porque hace rato Pues ya es que Saliste a decirme Que no había teles Y que yo sí tenía tele Pero es que yo no sabía Yo la verdad No entré a revisar Los otros cuartos Entonces cuando ya La visita La señora dijo Que no tiene las teles aquí Que porque hay gente Que luego las rompe Como no están colgadas Como la de la sala Que se caen o algo Y que a ella Le pagan un extra Por las teles Y yo le dije ¿Cuánto? Me dijo No, pues dos mil ¿Y por cada una? No, pues yo Por cada una Por cada una O sea, pagué cuatro mil ahorita Porque lo haces Ajá Sí Cuatro mil Sí, dos mil cada quien ¿Ya ustedes me lo dan? No, pues, o sea Es que yo te dije La tele porque dije No, pero por eso Yo le dije Porque tiene su Su habitación enorme O sea, tiene Pero, pero yo No es mi culpa Que la señora tenga tele ahí Y nosotras no tenga No, pues yo dije Lo en la tele O sea, me están cobrando cuatro mil Me estás cobrando cuatro mil Yo no te estoy cobrando cuatro mil Es la señora Yo lo renté por ustedes No, pues esa sí Cancelarla porque ¿Cómo lo voy a cancelar Si ya di la mitad? O sea, ya le pagaste La mitad del cincuenta Y nada más dile Que te traiga una Porque yo no voy a pagar eso Pero ¿Por qué no? Es que ya Pero ya lo pagué Pero Mario Mario, ya son cinco De la renta de aquí Más dos, siete O sea, nos vamos a ir ¿Qué? ¿Cuál es siete? Si son cuatro Si son dos tele O sea, cinco Y dos tú Y dos yo Siete, cinco, seis, siete Son siete mil pesos Siete mil cuatrocientos Ah, por esto O sea, estás viendo que Te dijimos Güey, ¿Qué pedo que traen, güey? Nada Sino es que simplemente tú Estás Es que sí es bastante dinero Mario Pues es que ¿Con cuánto viajan ustedes? O sea, yo no O sea, no O sea, no es que no te lo vayamos a pagar O sea, simplemente ¿Cómo que no veníamos con Con esos gastos? O sea, ajá O sea, podemos gastar menos En comida O en otras cosas Ajá Pues yo lo decía porque Pues para la otra Pues mejor quedarse ustedes En un lugar ustedes No, o sea, es que tampoco es el chiste O sea, tampoco Es que no sé Es que todos me están reclamando, güey Ahora resulta que nada No, o sea, o sea O sea, gracias O sea, gracias O sea, gracias por eso Porque pues, o sea Rentaste Y pediste Ah, por la preocupación Y demás Pero igual, o sea, como que Te excediste un poco, ¿sabes? Güey, son diez mil De los dos ¿Cuánto pagan por una semana En un hotel? Más O sea, pero es que hemos venido Por eso mismo dijimos Como vamos a rentar juntos Para que salga como más económico Y toda la cosa Ajá, porque hemos venido juntos O sea, nada más nosotros dos Ajá Y no gastamos Y no gastamos tanto Ajá, exacto O sea Pues mira Si quieren nada más Con los cinco y cinco Y lo de las teles Y ya además Ya no me preocupo yo O sea, ya nada más Como que Porque falta ser mandado A menos de que quieran Seguir comiendo Pero Ustedes son dos Y yo nada más soy uno O sea, obviamente Por obvias razones Ustedes van a pagar más O sea Sí, no, o sea Pero la cosa es De que nos preguntes pues O sea, que nos diga Oye, voy a pedir Por ejemplo Esto de la comida Nos hubieran dicho Oiga, voy a pedir comida Para ustedes Y así hubiéramos como Buscado alternativas O sea, pero igual O sea, pero igual O sea, si vamos a pagar Todos lo mismo Igual y todos Que tengamos las mismas cosas O sea, tu habitación Por eso Pero por eso les pedí Pero tu habitación Tampoco están tan chiquitas Las otras Simplemente las teles Ya se las pedí ¿Qué entraste a la mía? No Tu habitación está enorme O sea, la mía Es un cachito O sea, la mitad de la tuya Casi, casi Pero la de ella También está grande Ajá, pero o sea Bueno Pero O sea, tú estás pagando Lo mismo que nosotros Y tú estás teniendo Mal lujo, ¿sabes? Ella también Y la tele Que le van a traer O sea, pero entonces Yo pago menos Pero ¿por qué menos Si vienen juntos? O sea, sí te vamos a pagar O sea, hoy no te podemos pagar Porque no tenemos el dinero O sea, no tenemos dinero Aquí físico Para dártelo Pero mañana O sea, te damos Los 10 mil 800 pesos 10 mil Dos 480 Es que si a mí me hubieran dicho Desde un principio Yo no gastaba en nada O sea, también me están haciendo gastar Y se están quejando No, o sea No Pero el que tampoco Es como que te dijimos Oye A mí me dijeron Ay, si tú Nos puedes acomodar ahí Que ahí menos Que no sé qué Me dijeron 5 Cada 5 Con 5 mil Que no salga O sea, a mí no me dijeron 5 mil entre todos A mí te lo vamos a pagar Yo dije 5 mil Cada quien A ver, ve allá Cálmate, cálmate O sea Imagínate que mañana Nosotros compramos El desayuno Y te decimos Mario, fueron 800 pesos ¿Los pagas? Sí ¿Los pagas? Sí O sea, una ensalada Y son 800 pesos Sí Porque supongo Que lo van a hacer En buena onda Yo no estoy haciendo esto En mala onda Ni porque paguen un montón Simplemente pues Compré comida Rica Pues ya se nos fue Casi todo el dinero Imagínate Que vamos llegando Y ya No, pues o sea No te preocupes O sea, de que te vamos a pagar Te vamos a pagar Porque pues Ya, ajá O sea, mañana ya Retiramos dinero Pues ya Pues ya Que no estaba O sea, no estaba Nuestro Ajá, exacto Pero pues Ya, mañana te lo pagamos O sea, no No hay problema Pues ya que Cuando lleguen las teles Pues ya igual Pues bueno ¿Qué onda con Mario? No sé No sé Pero si es mucho dinero No, verdad O sea, es que yo no le dije O sea, 15 mil pesos No, o sea Y todavía no hubiera pedido Así como de Oigan, voy a pedir esto O sea, no está mal O sea O sea, gracias Se agradece Por lo que está haciendo Pues pero O sea, ya Cobrarnos hasta la comida Y todo Pues mejor vámonos Para otro lado O sea Pues era para convivir Pues sí Era para convivir Los tres juntos Y así Sí, pero pues Es que si nos va a salir bien Yo digo que si no Si de todas formas Le vamos a pagar No sé tú Es que sí está bien incómodo Y si sigue así Imagínate ¿Cuánto vamos a pagar? Si nada más llevamos ¿Cuánto, ve? Acabamos de llegar Acabamos de llegar Y ya lo está Cubrando todo Y ahorita ¿Qué le pasa? Oye, Mario 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 Ven Ven ¿Qué haces allá? ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas para allá? Pues ni siquiera Nos están hablando, güey No, o sea Estamos platicando, ven Ay, es que estamos pensando O sea Nos quedamos como Pensativos No, pues O sea, si te vamos a pagar O sea, si no te preocupes No pon dinero Si te vamos a pagar No, pues no me estoy quejando De que me vayan a pagar o no, güey Es que, güey ¿Qué pedo? Pues estamos Estamos platicando Que si te sientes como Incómodo o algo Pues también nos podemos ir Y así, sí ¿Pero por qué se van a ir, güey? Si ya pagué O sea Pues es que Lo que no queremos Es que también Tú te sientas incómodo Pero no es de que Yo no estoy incómodo, güey Yo les estoy diciendo Simplemente lo que salió Yo no sabía que para ustedes Iba a ser mucho No, o sea ¿Y ahora ya me voy a quedar Yo solo? No, o sea No es que te quedes solo Pues, o sea Si nos vamos a quedar Te vamos a pagar Todo el rollo O sea No, pues me tienen que pagar Sí, te vamos a pagar Tampoco de cómo va Que te pongan en ese plan No, pues es que O sea Me estás diciendo Que primero planean Que se van a venir para acá Y luego que ya se van a ir O sea Me va a quedar solo O sea El gastadero El todo O sea No es tanto de que me paguen Sí, relájate un poquito Pero si te vamos a pagar Pues Sí, yo sé Yo sé Me van a pagar Sí, o sea Pues nada más mañana O sea Espéranos hasta mañana Y te pagamos Sí, mañana Yo voy a esperar Pero tampoco te pongas así Y tampoco lo que queremos Es que te molestes Ni que Solo te vas a tranquilo O sea No estamos molestos contigo Ni tampoco como que nada Porque pues Se agradecen tus acciones Pero pues Ten en cuenta que Si es mucho dinero Y no lo teníamos planeado Pues Pues para la otra Mejor viajen solos Güey A mejor ni me digan nada No, pues tampoco Es el chiste Güey, es que escuchen Lo que me están diciendo O sea, me están diciendo Tranquilo, Mario Que no Que no Bueno, ya Total Pues sí Pues váyanse ¿Cómo nos van a correr así? Yo no les estoy corriendo Ustedes Pues ya están Váyanse 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 Pues tampoco así, Mario O sea Pues qué quieren que les diga Que les ruegue Quédense, por favor No, ruego No, tampoco, Mario Pero O sea Relájate un poquito Tranquilo Si te vamos a pagar Todo el rollo Pues tampoco es para que te vayan De todas formas Pues ya Ya lo he hecho Está hecho Ajá Pues sí Pues ya Vamos a pagarte Todos tus O siete mil ¿Por qué te trae a los ojos? Porque es una broma ¡Ah! ¡Ahí en la cámara! ¡Ah! Ya llegaba a la escondida ¿No estaba? No, hombre Yo me quité los lentes Ya llegaba a la escondida Ya llegaba a la escondida Ya llegaba a la escondida Oigan, es una broma No, dije que ya me iba a cobrarla Hasta ir al baño No, no, sí Lo del costo sí es cierto ¡Ay, ya! ¡Sáquen a Big Brother! Yo jamás iba a ver esa cámara Está lejísimo No, es que tiene zoom La gente no sabe Pero tiene zoom No, hombre No, está tan feo Oigan O sea Ya, me voy a ir de esta casa ya Oigan, antes de que pase otra cosa Quiero aclarar Que no fueron 15 mil pesos Sí respeté el precio Y las teles están escondidas en mi cuarto ¡Ah! Entonces sí había teles Sí, sí, sí O sea, nada, no veo la base Pero no Sí, sí, sí Están las teles Yo en Hombre Arfa Las quité hace rato Y sí hay teles O sea, aquí lo preparaste Sí, sí, sí Sí, sí lo preparé Y ¿saben por qué lo preparé? Porque son bien impuntuales Eso sí les voy a reclamar Llegan bien tarde No, no es cierto No es tan tarde Fueron muchas situaciones Y los que me conocen Ya saben que yo La más impuntual Me va a caer la comida Dije tan rica que está la comida Y ya me cayó mal Y esto que les di La neta, la neta Son sobras de lo que yo comí hace rato No, sí voy a comer ¿Sí me dejaron? Sí, sí Todavía quedan muy bien Oigan Esta broma fue solamente Para darles la bienvenida A mi canal Lo único que sí les voy a pedir Es que me ayuden A volver a poner las teles Si lo sé Le vamos a cobrar Porque eso tú lo haces Oye, es que yo no sé Cómo las quité Ni sé ni cómo las vamos a poner No, pues ahí yo entre todos Ahorita Porque vamos a un tutorial ¿Cómo puede? Y lo del cuarto chiquito Sorry Es el que te tocó Porque la neta La neta No, y es el que menos cosas trae Sí Él trae nomás como una maleta Y este sí trae su desmadre Y yo también traigo un despapalle Sí, pero el otro con su cuarto ¿Dónde es? Hombre, de ella está igual Son iguales los dos cuartos El de él, o sea, ni está tan chiquito Quiero que la gente sea Que sepa Que sepa No está tan chiquititito el cuarto Vean No Y ahí está Es que quiere así Quiere su Hasta abanico le pusimos El cuarto de 5 mil pesos 5 mil pesos Sí ¿Cómo? Ay, yo estaba atascada ¿Por qué? ¿No? ¿Sí le creyeron? Sí Sí Y es que yo, ¿sabes qué? Fue el problema Lo que me preocupó Es de que, o sea, que te hayas enojado Y así Fue como de que, oye, ¿por qué te enojas? Y le estamos diciendo que... Yo dije, voy a ser viciar Pero me está cobrando No, no Yo no pagaré Pero bueno, ese es otro tema Gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que no se hayan enojado Por favor, vayan y suscríbanse al canal de... La Perastera Ellos también hacen sketches Hacen mucha comedia Mucho video Mucha cosa Muchísimas gracias por haber visto este video Suscríbete a este canal Suscríbete al canal de ellos No olviden darle like a este video ¿Para qué? Ay, por el sufrimiento Dale like por el sufrimiento Y la comodidad Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video Al rato Bye